Hola amigos mi nombre es Karina Fuentes y hoy te voy a enseñar cómo preparar el zucchini y calabacín súper delicioso en este caso yo lo preparé con huevito y también lo hice con queso mozzarella pero lo hice como en sándwich entonces yo te voy a enseñar cómo lo preparo yo como para un desayuno, como para un alguito, como para tardear o algo así en este caso como te dije yo lo hice con sándwich o sea con pan y mira cómo se ve súper delicioso y sabe súper riquísimo pero tú también lo puedes combinar con arrocito o con lo que gustes en este caso yo hice fue este delicioso sándwich ya que ustedes no se imaginan la delicia que quedó y bueno mis amores empezamos con el zucchini aquí empezamos a cortar el zucchini así en rodajitas si ustedes quieren lo hacen en trozos más grandes y aquí el calabacín lo mismo así en circulitos delgaditos como les dije ya es cuestión de gustos y también cogí la cebolla y también la piqué así en rodajitas cogí el sartén le eché un poquito de aceite solo que ustedes ven mucho aceite porque si mis amores le voy a echar huevito entonces al echar huevito necesitamos también bastantico aceite y bueno amigos vamos a echarle un poquito de ricostilla o sazonante por encima para que nos quede saliendo súper delicioso y en este caso le eché un poquito de paprika para darle un poquito de color y sabor también y también mis amores le vamos a echar salecita para que nos quede así súper delicioso súper gustosito al gusto de cada quien a mí me gusta así semi saladito entonces le eché bastantico amigos ustedes se lo pueden comer así como está quedando aquí también le pueden agregar zanahoria pero yo en este caso no le eché zanahoria sino que le agregue lo que fue huevito y también le puse lo que fue el queso pero como les digo porque voy a hacer un sándwich pero ya si ustedes gustan se pueden comer su ensaladita así sola así como está ahí sofritica con zanahoria también le pueden echar repollo y queda súper deliciosa como les he dicho mis amores se lo pueden comer con arrocito también pero como les estaba contando en este caso va a ser un sánduchito entonces como va a ser sánduche le vamos a echar lo que es el huevito y le vamos a echar el quesito así que nada mis amores nos vamos asegurando de que esté bien cocinadito volteamos bastantico asegurarnos de que todo el zucchini y todo el calabacín se haya sido volteadito le vamos a poner una tapita para que se cocine un poquito más y como pueden ver aquí al ratico de haberlo tapado se ve que ya está súper cocinadito como nos damos de cuenta porque ya no se ve tan blanco sino así como se está viendo ahí ya un poquito como más doradito como les digo mis amores vamos volteando los que veamos así como este que está blanquito para que se cocine muy bien lo vamos a ir volteando y cuando ya estemos seguros de que ya está le vamos a agregar el huevito en este caso yo le eché tres huevitos aquí le eché solo dos revolví y después le eché el otro sino que ustedes no vieron porque no lo grabé y bueno mis amores vamos a revolver a revolver que nos quede súper revoltico pero también a la vez que nos quede así como enterito o sea que nos quede así como están viendo ahí como por partecitas grandecitas o sea no que quede todo migado todo revuelto no que nos quede súper completico pero bien cocinadito así como están viendo ahí y nos vamos a ir asegurando el que el huevo esté bien cocinadito pues mis amores yo les estoy enseñando de esta forma porque este es mi desayuno hoy voy a desayunar esto entonces les quise mostrar esta súper idea porque también es como muy buena y creo que también es un poquito dietética luego encima del huevito le vamos a echar otro tantito de sal porque ustedes saben que el huevito también necesita sal entonces le vamos a echar salecita y como les digo vamos a ir doblando lo más entero posible sin tratar de migar lo que menos podamos o sea así que quede súper enteroso luego le vamos a estar agregando el queso mozzarella en este caso yo puse muy poquitico mis amores porque era lo que tenía en el momento o sea no me acordé que iba a ser la receta y después fue que me di cuenta que me faltaba queso pero ustedes pueden llenar todo el sartén yo casi siempre lo hago así le echo súper bastante pero esta vez me falló la intuición y cuando fui a buscar el queso me recordé que no había comprado queso entonces pa y la leche solo este pedacito que encontré pero igual quedó súper deliciosa pero imagínense en cómo quedará súper mucho más deliciosa con bastante bastante queso bueno mis amores aquí voy a preparar mi sándwich como les dije mire se cocinó por pedacitos enteros entonces lo vamos a poner así como están viendo no le echamos mantequilla porque recuerden que ya a toda la mezclita le echamos entonces ya queda demasiado grasoso entonces ya es suficiente así no le vamos a echar mantequilla y miren esta delicia o sea yo no sé si seré yo la única pero a mí me encanta me fascina el zucchini el calabacín me encanta entonces apenas es así un sánduchito súper delicioso si ustedes gustan lo pueden montar en la parrillita pero a mí no a mí me encanta así como está ahí así es así así que nada mis amores espero les haya encantado si te gustó dale like suscríbete a mi canal si estás por aquí por youtube y si estás por facebook te invito a que me sigas también en mi página compartas si te gusta un beso bien grande los quiero mucho chau